Bienvenidos a milenio cero. En el programa de hoy vamos a mostrar un método muy eficaz para poder detectar la mentira de nuestro interlocutor durante una conversación. Con esta sencilla técnica usted podrá saber si le dicen la verdad o le están mintiendo. En nuestro día a día son muchas las personas con las que interactuamos y nos comunicamos, ya sea un familiar, un amigo, un vendedor de seguros o a través de la televisión un político que quiere convencernos de que él es el mejor candidato para la presidencia del gobierno. En primer lugar, al escuchar a nuestro interlocutor hemos de prestar especial atención a la comunicación no verbal, es decir, a los gestos. Cuando éste nos da un mensaje y nos dice una mentira, tratará de ocultarla por todos sus medios. Sin embargo, el control de sus gestos se verá disminuido temporalmente y aflorarán aquellos que, aunque sutiles, con una duración media de medio segundo serán sus máximos delatores. Los gestos. Comenzaremos por la mirada. La mirada es sin duda alguna la principal herramienta de la comunicación social y dependiendo de cómo se utilice puede afianzar relaciones o destruirlas. Dependiendo del tiempo que miremos a los ojos a una persona o de dónde dirijamos nuestra mirada, daremos valiosísima información sobre nuestras intenciones, nuestras emociones y mostraremos si estamos mintiendo o diciendo la verdad. Muchas son las personas que, con la finalidad de que no descubramos que lo que están sintiendo o cuáles son sus intenciones para con nosotros, se ponen gafas de sol. Esto lo hacen para ocultar sus ojos, lo que genera a la vez desconfianza en la otra persona. Un estudio demostró, por ejemplo, que cuando se jugaba a las cartas con gafas oscuras, era más fácil ganar que cuando no se llevaban porque los otros jugadores lo tenían más difícil para advertir si en sus manos tenían buenas cartas o malas. Cuando le hacemos una pregunta a nuestro interlocutor, podemos analizar la dirección de su mirada mientras elabora la respuesta. Esto nos indicará que si nos dice la verdad o nos está mintiendo, lo podremos saber. Si tras nuestra pregunta dirige su mirada hacia el lado derecho, desde nuestra posición, por supuesto, advertiremos que esa mirada está conectada con los procesos neuronales que se activan al recordar algo, lo que nos indica claramente que está diciendo la verdad. Si al realizar la misma pregunta su mirada se hubiera dirigido hacia la izquierda, nos estaría indicando que lo que se ha activado es el área creativa de su cerebro y que, por lo tanto, nuestro interlocutor está inventando su respuesta. En este caso, nos está claramente mintiendo. Si nuestro interlocutor está diciendo la verdad, podremos incluso saber si el recuerdo que está buscando es visual, auditivo o verbal. En el caso de que el recuerdo sea visual, aparte de mirar a la derecha, su mirada se dirigirá hacia arriba. Si el recuerdo es auditivo, entonces la mirada será horizontal y si el sujeto dirige su mirada hacia abajo a la vez que al lado derecho, el recuerdo al que está accediendo nos indicará que es verbal. Del mismo modo, al mirar hacia la izquierda, el sujeto estará inventando, mintiendo e ideando un hecho visual si es hacia arriba, un auditivo si es horizontal y uno verbal si es hacia abajo. Esto se debe a que la mirada y el acceso a la información de nuestro cerebro están correlacionados y, mientras que nuestro hemisferio derecho es creativo, nuestro hemisferio izquierdo es el que utilizamos para el acceso a los recuerdos. Cabe recordar que cuando alguien es honesto y nos dice la verdad, nos mira directamente a los ojos cuando éste nos habla. Si es deshonesto y nos oculta algo o teme que algo se ha descubierto, notaremos que su mirada es esquiva, sobre todo en los momentos que circundan al tema de conversación vinculados a aquello que nos oculta y por lo que nos va a mentir. Por otro lado, si la mentira que nos está diciendo es importante, la mirada caerá hacia el suelo. Pero no debemos confundir siempre que el interlocutor mire al suelo con la mentira, ya que la mirada también se utiliza para demostrar sentimientos de superioridad o de inferioridad. Mirar hacia arriba denota más superioridad y por el contrario mirar hacia abajo transmite sumisión o sentimiento de inferioridad. Los gestos que se llevan a cabo con las manos en la cara también delatan la mentira. Si alguien que nos está hablando se roza la nariz o se toca así, al tiempo que nos está contando algo, denota que lo que nos cuenta o no es verdad o en realidad está menos convencido de que lo que dice es verdad de lo que a él le gustaría. Tal es el caso de cuando alguien te dice creer en algo que en el fondo no cree. Este gesto sutil en los adultos se advierte descaradamente cuando somos niños y decimos algo que es mentira y que no debemos. Nos tapamos inconscientemente la boca y de adultos sin embargo se advierte un leve roce en la mano sobre la nariz. La voz también delata la mentira. Si alguien nos está contando unos hechos que no son ciertos y que está inventando en ese momento, porque nuestra pregunta le ha pillado por sorpresa, advertiremos varias cosas. En primer lugar que al estar inventando se producirá una pausa inicial mientras busca el falso argumento. Mientras narra los supuestos hechos su voz puede tartamudear a la vez que el tono de su voz se vuelve más tembloroso. Y por último, cuando ya tenga bien ideada la mentira, su relato será mucho más largo de lo normal con explicaciones, hechos y supuestas demostraciones innecesarias. Cosa que sin embargo no ocurre cuando alguien te dice la verdad. De modo que si alguien nos está dando un relato largo, tartamudeando con pausa y empieza a ir por las ramas en ese momento, casi seguro que estamos delante de una mentira. Hasta aquí el programa de hoy. Suscríbete a mi canal. Si te ha gustado este vídeo puedes compartirlo en Facebook, Twitter o Google+. Muchas gracias y esto es Milenio Cero. ¡Gracias!